Hola a todos, bienvenidos a una nueva reacción Hoy voy a reaccionar al nuevo álbum de Billie Eilish que se llama When we fall asleep, where do we go? La verdad que de Billie Eilish no conozco mucho Escuché nada más el estribillo de You should see me in a crowd Así que nada, vamos a reaccionar ¡Ahhh! No, 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 no. un cambio me gustó, me gustó que tenga ese cambio que sea distinto porque es música me parece bastante distinta debe ser lo que es es claro ¡Suscríbete al canal! Ahí suena como Lana Del Rey Ahí suena como Lana Del Rey La verdad no me gusta que todas las canciones sean como susurradas Esta canción me gusta bastante La verdad no me gusta que todas las canciones sean como susurradas ¿por qué está la voz así? me gusta eso de que se mezclen las dos voces la que sigue se llama My Strange Addiction creo que hay un programa que se llama así eso no está más No, 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 no no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es sucia? Me gusta esa guitarra ¿Qué es sucia? 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 Bueno, así termina el álbum La verdad que me gustó Lo que sí, no sé por qué Pero presiento como que se esforzaron demasiado Por hacerlo sonar muy distinto Y muy raro Y en vez de hacerlo Hacer sonar bien Ella me parece una muy buena cantante Aunque algunas canciones Creo que El estilo ese de susurrar Creo que no les iba bien Se notaba que algunas canciones Como que requerían otro tipo de Cambio de voz Pero nada, mis canciones preferidas Fueron I wish you were gay Y I love you Así que nada, gracias por ver Y los veo en la próxima reacción